Mante, Tamaulipas, elementos de la policía estatal abatieron a dos presuntos miembros de la célula criminal de los Zetas y dos más quedaron detenidos. Los sujetos que murieron eran conocidos como, el Chilango, y, el Pijui, mientras los detenidos son, el Inge, y el Dani, de acuerdo con información oficial se dio a conocer que los cuatro sujetos se dedicaban a extorsionar gente, también se les atribuye los delitos de secuestro, ejecuciones entre otros. Esta nota incluye información de, el mañana en esta nota, Tamaulipas Mante 2 abatidos 2 detenidos enfrentamiento.